¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo ir a ver Estoy a punto, tengo libre de ser Porque nunca me lo es culpa de mi madre Díganme que yo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Lievo, junta! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¿Quién? ¿Quién es loca? ¡Vamos a saludar a todos los precios de Saracán, ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Toto! ¡Generé el puto! ¡El sanjón! ¡La calzada! ¡La dormida! ¿Cómo le va loco? ¿Saben loco? No soy amigacho, muleo Yo soy la Mona Jiménez Me conoce por el tema como este y como este y este Y hay 100 miembros de un show allá ¿Y cuáles son los personajes más graciosos que tenemos nosotros en Puebla, loco? ¿La Puebla Maldi? Sí, es verdad, es gracioso el lujo, el culiagüense ¡Pues es un maldado, lujo! No, pero en serio ¿Vos sabés loco que los personajes más graciosos tenemos? Son los borrachos cuando no me dicen, loco ¡En serio, loco! ¡Fue joda, loco! ¡No te pides, loco! ¡Fue joda, loco! ¿Qué te pasó? Te maté la chiva y chupó ¿Vos sabés, loco? ¿Vos sabés, loco? Como te decía, loco los personajes más graciosos los tenemos son los borrachos por dos veces salían dos negros rimamados habían estado como estos que están un cabo en la barra, ¿viste? Así es, los boludos mirá esta por la cara ¡No! ¡Fue joda! Estaban ahí los negros salían que dice, es de joda y dice ¡Oh, sí! Encima no es el vino de una bosta cuando hablan, ¿viste, loco? Hablan así y dirá ¡Oh, sí! ¡Joda, loco! Y agarras el coco del champán cordobés ¿Sabes cuál es el champán cordobés? El vino con coca Y lo toman directamente en la cajita, ¿viste? Cortan la cajita arriba de todo la doblan las puntas para que no lastimen eso me lo contaron, ¿eh? ¿En serio, loco? Y vos lo calzan ahí se subieron unas anhelitas del año de pedo viste a la 68 y agarraron una avenida larga se sube uno adelante, el otro atrás porque las motos van así si fuera uno al costado sería un auto o un carro pero no, esta es una moto de anhelita esa vieja calzan el vino entre el medio rodó y agarran la prendida ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Hay un amor unandote, boludo! ¡Boludo! ¡Qué pelotón! ¡Me siento haciendo este chico! ¡Boludo! ¡Hay un amor unandote, boludo! ¡Pam! Y se hicieron contra el árbol, boludo Se levanta uno con toda la remera roja y dice para adentro ¡Que sea sangre! Se levanta el otro y le dice ¡Boludo! ¡Dije que te hubieras cuidado con el árbol! ¡El pelotudo sí! ¡Pero que manejaba el amor tonto! Se paran así y ve que había un montón de gente esta que está entrando en la iglesia donde están los pastores brasileños Estaba en el lado y uno se entra, se siente en la primer fila y el otro se queda afuera porque estaba... se estaba bien pulado porque se había tomado el vino y estaba así el pastor ¡Hermana! 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 Gracias.